Para mi tierra tarija, arriba esos pañuelos Soy de aquel huevo de las flores El falla andaluz, bañado de luz, lleno de colores El amor de los chapacos representa unión central El equipo de esperanza verde y blanco en su color Soy de ciclón como la macuana Que me eche un pelo huevo en toda la cana Ciclón es un sentimiento que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón Dale ciclón, dale ciclón, dale ciclón El falla andaluz, bañado de luz, lleno de colores Viva, viva el flor Y es jardín de amor, de rosas, el flor y el supervenido Y es jardín de amor, de rosas, el flor y el supervenido Por el componente que nació en mi pueblo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Laira, laíra, laíra Viva, laíra, laíra Cochos神